Saludamos a Alejandro Velasco, quien es PhD, profesor de la Universidad de Nueva York, para recoger percepciones con él acerca de toda esta situación. Profesor Velasco, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Mire, profesor Velasco, me gustaría empezar justamente por esto, por lo más reciente. ¿Cuál es su lectura de esas declaraciones del presidente Tromayer, que algunos medios de comunicación terminaron cortando? Está en campaña, pero pues finalmente es el presidente y le cortan unas declaraciones donde nuevamente reitera que es fraude por parte de los demócratas. Sí, claro, bueno, por una parte es sorpresivo, y lo sorpresivo del caso es no necesariamente que Trump dijo lo que dijo, sino más bien precisamente que los medios se lo llamaron, o sea, cortaron el audio. Y la cuestión es que Trump viene planteando no solamente este escenario, sino a lo largo de su presidencia, ya es muy bien conocido, que tiende a mentir en momentos claros, y los medios hasta ahora lo habían permitido. Entonces hay una cierta confusión, digamos, creo que Trump esperaba que los medios iban a proseguir de la misma manera, y del hecho que no lo hicieron fue sorpresivo. Ahora, un punto importante resaltar, no solamente fueron los medios, digamos, de corte liberal o de corte de centro izquierda, sino incluso los medios que más se identifican con el presidente Trump, Fox News, el New York Post, etcétera, etcétera, los que están ampliando la idea de que Trump está mintiendo, lo cual hace sentir que quizás incluso en su entorno se les está cayendo las paredes. ¿Y qué tan grave es, profesor, que el presidente, candidato Donald Trump, lance estas acusaciones, pero no ha mostrado ningún tipo de pruebas? Bueno, es sin precedentes, ¿no? Por una parte, claro, obviamente las pasiones están muy en caliente, obviamente quienes apoyan a Donald Trump, especialmente su base que incrementó de número, incluso a partir de las elecciones del 2016, es un público que está muy convencido de lo que él dice. Y no solamente eso, sino que también están convencidos de que todo el entorno mediático, incluso el entorno institucional, está en contra de su candidato. Y en ese contexto es muy peligroso, porque lo que está haciendo es aupando estas pasiones, especialmente en estados como el de Nevada, en Pensilvania, donde ya hemos visto protestas de gente que apoya a Donald Trump, precisamente en los sitios de escrutinio, lo cual está crispando tensiones de manera muy fuerte, y el hecho de que Trump esté aupando esas pasiones es muy preocupante. Profesor Velasco, toda esta polémica que ha suscitado Donald Trump, entre muchas otras cosas, ha puesto en el centro del debate el voto por correo. ¿Qué tanto se ha estudiado acerca de la confiabilidad, de la seguridad de este mecanismo y qué tan sano es también que se demoren tanto en contar esos votos e incluso que en algunos estados se sigan recibiendo después de la fecha de las elecciones? ¿Aquí lo que queda de elección es como un replanteamiento acerca de ese mecanismo de votación? Bueno, hay muchos temas ahí. El primero hay que entender que la votación en Estados Unidos, como imagino que ya los televidentes saben, es muy distinta a muchas partes del mundo, en el sentido de que es muy federal. Todos los estados tienen su propia potestad para elegir cuál es el procedimiento para contar los votos. Entonces hay estados, por ejemplo, donde se cuentan los votos, por ejemplo en Georgia, donde ahorita está muy reñada el conteo, donde se cuentan los votos por correo antes que se cuentan los votos presenciales. Pero hay estados como Pensilvania, donde es lo opuesto. Los votos por correo se cuentan después de haber contado los votos presenciales. Y eso tiene que ver por leyes estatales, que de hecho en Wisconsin también vimos esto, que los propios republicanos en esos estados lo impusieron de esa manera precisamente para crear, esta es la idea, para crear dudas en el conteo cuando entonces ya el voto presencial marcaba una cierta tendencia y ahora esa tendencia se revierte. Y es a eso lo que ha apelado Donald Trump para decir, ajá, mira, aquí me están haciendo un fraude porque cómo es posible que tenía la delantera y ahora no, especialmente por estos votos. El otro tema es la cuestión de confiabilidad. De hecho, después de las elecciones de 2006, los republicanos dijeron que también se habían presentado ciertos fraudes en el conteo por correo y hubo una investigación que al final no comprobó que hubo nada. Y eso ha sido el patrón. La gran diferencia ahora, especialmente por la pandemia, los votos por correo se dispararon en términos de números. Y entonces ahí ya queda la pregunta, ¿es posible que en un marco donde tanta gente votaba por correo quizás hubo algún tipo de fraude? No hay ninguna incidencia de ese tipo, pero el hecho de que se plantea como una posibilidad ya de por sí crea dudas en un sistema que antes no había. Muy bien, es el profesor Alejandro Velasco, profesor de la Universidad de Nueva York, a quien le agradecemos estar aquí en Red Más Noticias. Un feliz día, profesor. Muchas gracias.